¡Renito, bonito y querido! ¡Sin huevo en los delitos! Si cantabas con todo el sentimiento, bonito el alma en la voz y en tu canción, ya me seguías del propio sentimiento, bendito lo más hondo en tu corazón. Tu mis orgullos, el llamo mexicano, al mundo entero me hablaste de tu son, de las mujeres de un pueblo soleado, que Dios te alegría y canta de tu amor. En tierra y en la sierra, al hielo de los magiares, y que cubra esta tierra, es pura de hombres cada vez. Adiós hermano, desnueyes y de adentro, ya de tu vida a la tierra que esperamos, sobre tu, a las flores del recuerdo, no le vamos por el llanto que un cuervo señó, que fuiste el ronco a todos los seguidos, en plena gloria y en plena juventud. Pero los dejas, tus versos mal sentidos, y no olvidaremos que así cantabas tú. México lindo y querido, si fuera lejos de mí, que digan que estoy dormido, y que me traen a ti. Que digan que estoy dormido, y que me traen a ti. Que brindolino y querido, si fuera lejos de mí. ¡Gracias por ver el video!